¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os vengo a hablar de ZZZ, ¿vale? En este caso os vengo a hablar de esta tiendita que tenemos aquí, ¿vale? La de Lejana Alchop, ¿vale? Tienda bastante importante y bueno, que le vamos a dar uso en el juego, ¿vale? Hoy os vengo a hablar del puesto de fideos, ¿vale? Lo estoy viendo por ahí. Dice, comer en el puesto de fideos ayuda a elevar la moral al explorar cavidades. De esta forma podrás completar encargos con mayor eficiencia. No podrás toparte con la suerte si tienes el tomago vacío. ¿Qué te parece un cuenco de fideos? Frase de bienvenida del General Chop. Entonces, posicionadnos rápidamente donde está el restaurante. Salimos del videoclub, ¿vale? Que es nuestro edificio, nuestra casa donde nosotros habitamos de normal, ¿vale? Salimos y a mano derecha es que lo tenemos pegadísimo, ¿vale? Aquí estaría. La ciudad no es muy grande, está chiquita y está todo muy pegado. Así que no vais a tener problema en encontrar esto, ¿vale? Ok. De hecho, son de las primeras localizaciones que se os van a desbloquear. Así que, básicamente, venimos aquí. Interactamos con la F. Tenemos una serie de platos. Como podemos ver, cada plato nos va a ir dando unos beneficios, ¿vale? Y cada plato tiene un valor, ¿vale? Nos va a costar esta moneda que tenemos aquí. Esta moneda no os preocupéis porque se consigue fácil y sí, básicamente, jugando. Es como el oro de Honka Impact, ¿vale? Es la moneda base del juego, básicamente, ¿vale? Entonces, al principio, solo vamos a tener habilitados estas dos recetas. La primera nos daría PV, ¿vale? De lo que sea HP, vida. Y de probabilidad de obtener un atributo adicional, ¿vale? Y el segundo nos daría más 30 de ataque. Y probabilidad de obtener un atributo adicional, ¿vale? Si nos fijamos, los platos tienen estos iconos que ya nos van dando una pista de lo que nos van a ofrecer. Estos dos son los primeros que tenemos habilitados. Actualmente tengo como nivel de Proxy 10, ¿vale? Y a medida que vayamos subiendo el nivel, se nos van a ir desbloqueando estos platos que tenemos aquí, ¿vale? Este, por ejemplo, se desbloquea al alcanzar nivel 20, nivel 20, ¿vale? Todo esto a nivel 20. Ya este a nivel 30, nivel 30, ¿vale? Este a nivel 30, 30, 30 y 30, ¿vale? Entonces, tenéis que tener mínimo nivel 30 de Proxy para tener todos los platos desbloqueados. Supongo que más adelante, pues, seguramente vayan metiendo más recetas y demás. Pero bueno, en principio solo tenemos estos, ¿vale? Y bueno, el plato, cuanto más te valga y más nivel de Proxy te pida, más beneficios te va a dar. Por ejemplo, este nos va a dar más 15% de PV, en plan HP, vida. Y después de daño físico, más 15%. Después este, más 15% de PV y más 15% de daño ignio. Lo mismo, vida y después este te da daño eléctrico, daño glacial, daño etéreo. Después este es daño físico, más 30%, ¿vale? Ya te pide nivel 30, ¿vale? Y te vale 5.000 el plato. Después este te va a dar daño ignio, más 30%, eléctrico, más 30%, glacial, etéreo. Y este que es especial, gente. Daño a jefes, más 30%. Plato importante y muy recomendado cuando vayamos a por bosses, ¿vale? Así que básicamente sería, le damos aquí, le decimos pedir y nos va a salir una animación de este señor cocinándonos el plato. Así que, chico, ¿deseas pedir esto? Y ahí tendríamos el plato, ¿vale? Te dice, obtenido el efecto de... El nombre del plato, ¿vale? Este efecto obtenido, más 300 de HP, ¿vale? Ok. Y ya estaría. Básicamente, entras, comes y te vas al combate, a la fase de lucha que vayas a hacer, ¿vale? Esto es un poco como las comidas en el Monster Hunter, que antes de iniciar la pelea vas al sitio, comes, consigues los beneficios y después ya te vas a la pelea. O una cosa así, ¿vale? Y, por ejemplo, quiero comer otro de estos, que me dan a CP y demás, le doy a pedir, me va a decir, oye, que a la bonificación actual le quedan 5 encargos, no puedes obtener otra bonificación. Y, si vamos aquí, te dice, obtenido el efecto, tal. Esto es por si, por ejemplo, dudas de, oye, ¿qué he hecho? ¿He comido o no he comido? Voy a ver, es que no me acuerdo si he comido o no he comido. Ah, mira, sí, he comido y me he comido este, ¿vale? Ok. Venga, va. Imagínate que estáis despistados, ¿vale? Así que la gente, si ya, pues no tiene más, ¿vale? Es básicamente esto. Vienes aquí, comes y después te vas a darte de leche con enemigos de las cavidades, ¿vale? Básicamente. Así que nada, gente, sí, espero que este vídeo les haya ayudado, les haya gustado. Y no me dejes de like, de suscribirse y nos vemos próximamente con más y mejor. ¡Chao, chao! Y no me dejes de like, de suscribirse y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! Y no me dejes de like, de suscribirse y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!